hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy papi yoga y en este vídeo te voy a presentar lo que es el top 10 de música en estreno si eres nuevo en mi canal te recomiendo que te suscribas le den me gusta el vídeo y que activen la campanita para que te activo para que te mande para que yo te mande las notificaciones cuando suba vídeo si eres nuevo en el canal te voy a explicar un poco de los vídeos que subo aquí estaré subiendo 10 estrenos de la semana ya sea de música de música urbana ya sea local e internacional y sin más preámbulos vamos al vídeo en la posición número 1 tenemos a noel featuring carol g secretos te voy a poner un pedacito para que escuches ahí estuvo a noel carol g no le pongo más completo porque por el motivo de copyright pero podemos poder ir a buscarlo ahí en youtube en el navegador en la posición número 2 tenemos a lo que es mandrake fitur en el chima con su tema a lo poli holi 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 hol En la posición número 6 Tenemos a Rochi RD Con su tema Haciendo Dinero En la posición número 7 Tenemos a Bulim 47 De featuring Sekiricini Deja diabla de mi Deja diabla de mi Deja diabla de mi Deja diabla de mi Deba go go En la posición número 8 Tenemos a Lil Chat El Sofocat Búscate otro Mami no te vuelva loca Con ese maldito loco Date tu pinta Y búscate otro En la posición número 9 Tenemos lo que es J.C. La Nebula Con su tema Tu novio Vamos al video Y eso es obvio Que le molesta que sea tu novio Deja lo que sea La posición número 10 Y la última Tenemos ya lo que es Albert 06 Dame tu mano Dale Cuando yo te conocí Dame tu mano Para caminar junto a ti Siento que un sueño Bueno amigo Eso fue todo por hoy Ahí tuvieron los 10 estrenos Hay una que no son tan estrenos Porque no hubiera salido tanta música No hubiera subido videos Pero son las más recientes De este mes Espero que te guste Dale me gusta el video Si así es Si no te has suscrito al canal Suscríbete ahí debajo En el rostecito rojo Deja tu comentario Si quieres que te mande un saludo Para el próximo video Estaré saludando a todos Los que dejen su comentario Para un próximo video Yo soy Papi Yogen Espero que la hayan pasado bien Y que sea Nos vemos en el próximo video